Jajajaja Yo mo pa Abustando Del género Yo mo Dale con pepa Yo mo Dale con pepa Vamos a hacer canto la discoteca Vamos a ponerla Dale con pepa Yo mo Dale con pepa Vamos a hacer canto la discoteca Yo mo Aquí llegó el que está sota Otra mueve esa cuareta Debe que pone toda la gata culeca El que comploba la copia Paca y le saca Otra mansita la más guapa Después saca, échate pa'ca Vampiro te voy a picar con la estaca Mami, dime que es la que escapa Oye, está bueno pa' irnos pa' la maga Hacer te quería Hasta el otro día Mami, te tengo casi convencida Mami, a mis pies tu vas a caer del día Ahí yo mo Te cobriste la santa prendía Dale con pepa Dale con pepa Vamos a hacer canto la discoteca Vamos a ponerla puesta a culeca Dale con pepa Dale con pepa Dale con pepa Vamos a hacer canto la discoteca Vamos a ponerla puesta a culeca Dale con pepa Dale con pepa Dame con pepa Dale con pepa Vamos a secar con la discoteca Vamos a ponerla con estas gatas culecas Con Pepa yo no p submito Vamos a secar con la discoteca Vamos a ponerla con estas gatas culecas Dame con Pepa yo no con Pepa Dame con Pepa Abotando del género Vamos a secar con la discoteca Vamos a secar con la discoteca Vamos a secar con la discoteca Abotando del género Abotando del género Abotando del género Abotando del género ратa Abotando del género